Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez fueron los ganadores de las elecciones primarias. Una jornada clave que define cómo se configura el escenario político de cara a la primera vuelta presidencial de noviembre. El ambiente futbolero, las polémicas, los reclamos, además de la votación de los candidatos y el derecho a sufragio de los chilenos residentes en el extranjero, marcaron esta jornada de día domingo que sorprendió por el alto número de personas que concurrió a votar, generando incluso situaciones problemáticas por el alto flujo de votantes que quería realizar rápido el trámite para poder ver la final de la Copa Confederaciones. Hubo filas, aglomeraciones y esperas de más de dos horas en algunos locales del sector oriente de la capital. Las Condes, Providencia y Lobernechea tuvieron una alta participación a diferencia de las comunas del sector poniente. En esos sectores, al parecer, prefirieron ver el partido antes de ir a sufragar. Finalmente, Sebastián Piñera ganó las votaciones en Chile Vamos con un 58,36% de las diferencias, seguido por Manuel José Osandón con un 26,2% y Felipe Cast en el tercer lugar con el 15,4%. Por el lado del Frente Amplio, Beatriz Sánchez se impuso ante Alberto Mayor con un 67,56% de los votos versus un 32,44%. Y por primera vez en la historia, los tilenos residentes en el extranjero pudieron ser parte de estas primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio. 116 mesas de votación en 55 países del mundo como Nueva Zelanda, Israel, Canadá, también Alemania. En el exterior, quien ganó por Chile Vamos fue el expresidente Sebastián Piñera con un 54,52% de los votos, mientras que Beatriz Sánchez se impuso por el lado del Frente Amplio obteniendo un 63,21% de las preferencias. En total participaron más de 6,550 chilenos en los cerca de 21,000 que estaban habilitados para sufragar. Bueno, esto también nos mantuvo ayer permanentemente preocupados. El Casino Monticello de San Francisco de Mostazán lamentó la muerte finalmente de dos de sus trabajadores y anunció el cierre del lugar de juegos hasta nuevo aviso, todo a raíz de la balacera que ocurrió este día domingo en su interior. El ataque ocurrió pasada las 12 del día cuando Osvaldo Campos Azúcar, de 43 años, sacó un arma de fuego y percutó al menos ocho disparos en el lugar, uno de los cuales impactó en la cabeza a un croupier del casino mientras, quien digo, falleció en el lugar. Y no contento con ello, el veterinario nuevamente disparó en 12 ocasiones más, dejando a siete personas heridas en total y una segunda fallecida de solo 33 años, quien murió cuando era trasladada al Hospital de Graneros. Por más de cuatro horas, personal del grupo de operaciones policiales de Carabineros intentó dialogar con Campos, el que se mantuvo parapetado en un baño del recinto. Finalmente, su cuerpo fue encontrado sin vida junto a una jeringa. Queda por verificar si su contenido habría sido el causante de este fallecimiento, quien, se calcula, habría perdido a este hombre más de 18 millones de pesos en los juegos. Bueno, y por las malas condiciones del aire en la capital, la Intendencia Metropolitana ha decretado para hoy preemergencia ambiental. La restricción corre para vehículos con sello verde, cuyas patentes finalicen en los dígitos 3 o 4, y para autos sin sello verde, con patentes terminadas en 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Habrá también ejes ambientales, por ejemplo, en Vicuña Maquena, entre Barón Pierdecubertán y Alameda. Estas pistas exclusivas para el transporte público van a funcionar de las 7 y media hasta las 10 de la mañana y de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Además, se prohíbe todo tipo de calefacción en base a leña o derivados de la madera y se recomienda evitar hacer actividades recreativas o deportivas al aire libre. En el caso de los establecimientos educacionales, la Intendencia ha llamado a suspender las clases de educación física. Este ha sido un año bastante favorable, a esta altura llegamos en torno a 9, pero emergencias y emergencias ambientales el año pasado, por lo tanto hemos reducido mucho los episodios críticos, sin embargo, ayer hubo efectivamente con mayor temperatura, menos uso de leña y también menos transporte, hubo un efecto anómalo de lo que llamamos el efecto partido, que causó que hubiera niveles de contaminación alto, ahora que no son usuales, en zonas mucho más extendidas de la región metropolitana. Y el problema no son los asados, son cuando todos hacen asados al mismo tiempo, ayer el efecto partido fue mucho más reducido que el año pasado, en donde esto ocurría de noche y por lo tanto llegamos a niveles de emergencia mental como las tres veces que tuvimos el año pasado.